Fue una noche inolvidable la que se vivió durante la inauguración de la exposición Nati Abascal y la Moda. La modelo española trajo a México todo su glamour y junto con ella, sus hijos, Rafael Duque de Feria y Luis Medina y Abascal, quienes no dudaron en acompañar a su madre durante tan importante evento. Nieves Álvarez no dudó en viajar al lado de su amiga Nati Abascal hasta México para apoyarla en estos días previos a la exposición. Así habló ante las cámaras de Hola TV. Claro, yo iba aquí unos días. Sí, para mí es un auténtico honor estar con ella porque la quiero, la admiro. Para mí es un icono de la moda y esta exposición en un museo de arte contemporáneo yo creo que, bueno, es lo que ella necesita. Nieves, quien también lucía radiante en un vestido blanco e impresionante joyas de Bulgari, habló de Nati no solo como un icono de la moda, sino como una gran amiga. Para mí Nati es mi amiga. Entonces, más de lo que representa a ella como icono de moda, lo que admiro de ella es su personalidad. Es una mujer que odia la desidia, que está siempre interesada en ver la última exposición, en aprender. Nunca, es muy inquieta. Entonces, esa vitalidad y esa alegría y esas ganas de vivir es lo que más admiro. Luego hay trajes con los que hemos pasado grandes momentos juntas, con los que hemos asistido a fiestas y hay trajes que son obras de arte, forman parte de la historia de la moda, de grandes amigos y grandes maestros como Oscar de la Renta, Valentino, Elisa, que bueno, que para ella no solamente han sido personas con las que ha trabajado, sino que han sido sus amigos. Es un honor tener esto en México, la verdad. Se lo súper recomiendo a todo el mundo que no ha venido a ver esta exposición que está hasta enero, porque verdaderamente tener Oscar de la Renta, Valentinos, de estas épocas, no solo es un honor tenerlo en este país, pero verlo, porque hay mucha gente que son apasionados de la moda y no lo pueden ver porque está en Madrid o está en lugares de París, ¿no? Entonces, tenerlo es un honor y verlo en persona y cada detalle es espectacular. Y obviamente el estilismo de Nati es otro nivel. Quédate con Hola TV.